El indigente agredió físicamente a un bolero cuando se dedicaba a realizar sus labores la mañana de ayer en las calles Carranza y Juárez de la zona centro de Ciudad Valles. El afectado se identificó como Refugio Yáñez Hernández de 73 años, quien al negarle unos cigarros al indigente, este lo atacó con un golpe y a patadas tirándolo al piso. El presunto agresor es un sujeto de complexión delgada, el cual vestía con un short de mezclilla, playera negra, es de abundante cabillera. Y de acuerdo a la versión del afectado, ya tiene antecedentes de golpear a autos comerciantes de la zona centro. Para el Mañana Multimedios